...en ciberseguridad. Suso, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué datos tiene usted acerca de ese ataque informático que se ha producido hoy? Bueno, ahora mismo los datos iniciales que se están manejando son datos muy superficiales, porque evidentemente cuando es un ataque de este tipo, y además es un ataque de una categoría compleja, porque no es un ataque orientado en lo que habitualmente se usa en ingeniería social, que es atacar a un usuario final para acceder a sus claves del banco, o acceder a algún tipo de información que te pueda interesar, sino que este tipo de ataques son tipos de ataques más corporativos, son tipos de ataques que van a, yo creo, a socavar la reputación de las empresas que están detrás de esas páginas web o de esos servicios que se están dando. Evidentemente esto necesita de un peritaje informático que determine un poco cómo ha podido ser, pero yo creo que básicamente este tipo de ataques cuando se hacen, porque hay básicamente tres grandes bolsas de ataques, estos cuando se hacen suelen ser ataques por encargo, y suelen ser ataques para, bueno, para compensar a lo mejor a la competencia en un momento dado, o para intentar que esa imagen de fortaleza o de seguridad que tenga esa empresa, pues se vea lógicamente dañada. Pero cuando se trata de ataques a medios de comunicación, hemos de entender que hay una cuestión ideológica detrás, ¿no? Bueno, no olvidemos que al fin y al cabo no es un hacker, porque esa es una de esas palabras mal usadas, porque el hacker al fin y al cabo no deja de ser un experto en seguridad que habitualmente no tiene este tipo de comportamiento. Cuando hay una persona que hace este tipo, hay profesionales que se pasan al lado de ganar dinero atacando empresas, no entienden de ideología, son mercenarios. O sea, tú contratas a una persona para atacar a una empresa, para atacar a un individuo o para tirar una página web, y esa persona mañana la contrata a tu cliente o a un contrario tuyo y te tira la tuya, porque ellos trabajan por dinero. Su trabajo es hacer eso. Más allá de que evidentemente, evidentemente, después cada persona es afín a un tema o cada persona se implica más en una ideología o en otra, y bueno, también puede llevar su parte personal en lo que es el ataque. Pero no debamos confundir nunca que un ataque concreto, el que está detrás, siempre tiene que ser el de la ideología contraria. Hay veces que hay ataques de falsa bandera, hay veces que es en la misma empresa, queremos quitar al presidente y atacamos en la parte vulnerable que nosotros dentro sabemos que estamos. Pero bueno, también pueden estar financiados por cuestiones ideológicas y ellos actuar estrictamente por cuestiones económicas. Pero cuéntenos, ha habido grandes hackeos, grandes piratas informáticos. Tengo entendido que recientemente incluso hubo un gran robo de datos médicos en Europa, ¿es así? Sí, bueno, fue concretamente en Nueva Zelanda, fue el año pasado, fue un millón de datos médicos los que se pusieron, bueno, se pusieron, estuvieron en riesgo. Normalmente las empresas, cuando llega esto y trasciende al público, es porque realmente el ataque está totalmente descontrolado, porque la empresa intenta solventarlo antes para precisamente esa reputación que deben tener, que se les mantenga. A partir de ahí, lo que pueda pasar es que se diversifique ese ataque ahora mismo que se está produciendo de nuevo. Se están atacando los centros médicos con el enganche del COVID-19, se están atacando indiscriminadamente, desde sanitarios mandándoles información como que son de tema ministerial hasta, bueno, hasta propios hospitales. Ayer cayó en los servidores de FIFA 20, fue un ataque de DOS, fue un ataque por bloqueos, o sea, los saturaron y los tiraron para darse, a lo mejor, pues un poco de publicidad. Y como ese, ha habido varios, incluso hace pocos días, el grupo EDP de Energía, ¿no? Que estamos hablando de que le han pedido 10 millones de bitcoins para poder hacerle lo que es el rescate de la información. O sea, que sí, sí, está habiendo ataques médicos y los ataques médicos son preocupantes porque el historial médico es una de las cosas más sensibles y más lucrativas, porque a partir de un historial médico se puede hacer un seguro mejor o peor, contratar a alguien o incluso determinar si se puede hacer una operación o no. Señor González, ¿por qué estamos teniendo ahora tantas webs falsas sobre coronavirus y tanto, con motivo de la pandemia, tanta actividad cibernética maliciosa? Pues en esto tenemos varios variables encima de la mesa. La primera es que el ser humano, por defecto, es bueno. Y cuando digo que es bueno, me refiero a que es confiado, no a que sea bueno en cuanto a la bondad. Es decir, la ingeniería social funciona de manera que si usted y yo nos conocemos y alguien le manda un correo en el que en membrete sea mi nombre, por defecto lo va a abrir porque va a entender que la persona que le está llegando es una persona de confianza. ¿Qué pasa? Que estamos en la tormenta perfecta. Muchas personas confinadas, muchos dispositivos móviles y no tenemos esa cultura de tener la precaución que al igual que el coche lo tenemos al día y lo tenemos actualizado y lo tenemos perfectamente en funcionamiento, nuestros sistemas informáticos de casa, los antivirus no están operativos. En caso de que lo tengan el mejor de los casos, no sabemos manejar bien la información y no tenemos una posible sanidad informática, cultura informática en cuanto a la higiene del uso, que abrir un correo electrónico tenemos que pensar bien de quién es y estar seguro de que el emisor o en la medida en la que los conocimientos tengamos, que para eso también nos hace falta un poco de formación, en el que la persona que nos lo manda es quién dice que lo manda. Hay veces que una simple falta de ortografía, un logo cambiado, algo raro en el nombre nos puede indicar. Evidentemente, lo que pongas directamente en el correo electrónico no significa que sea. Siempre es bueno pinchar encima de ese correo para ver si lo que hay detrás, que ahí sí se puede ver en un primer momento, es la persona que realmente dice que te está mandando el correo. Esto, junto a que por la confianza de abrir correo, la velocidad a la hora en la que estamos recibiendo un volumen de información brutal, en el que la discriminación que hacemos simplemente es el asunto que nos llega, pues puede darse muchísimos casos que al fin y al cabo hablamos de porcentual. Yo mando 10.000 correos y sé que tengo una penetración del 3%, pues si tengo que mandar 100.000, sé al final del día qué penetración voy a tener. No va a caer todo el mundo, pero cada vez cae más, depende de las circunstancias en las que estén. Cada vez cae más, y lo estamos viendo estos días, cada día en la rueda de prensa de los técnicos del gobierno, el responsable de la Policía Nacional nos habla de la cantidad de estafas que se está produciendo ahora por internet. Me imagino que situaciones estas de crisis, de alarma o de confinamiento son caldo de cultivo idóneo para que la gente pique a través de sus ordenadores, ¿no? Totalmente. El miedo impulsa mucho también este tipo de situaciones porque nos queremos proteger y si nos queremos proteger, ¿qué queremos? Comprar una mascarilla. Yo monto una página falsa de vender mascarillas y algo voy a pescar todos los días. Suso González, experto en ciberseguridad, muchísimas gracias por habernos atendido en estos momentos tan delicados informáticamente hablando. Muy amable, muchas gracias por habernos atendido. Gracias. Muy buenas noches.